Hola chicos, estoy aquí en mi casa porque iba a hacer un video al día de hoy Si, ok, miren el labial nuevo que me compró mi mami, es azulito Si, es azulito, o sea, me lo compró mi mamá, si Me lo compró y miren mis manetitos Ok Y me lo voy a poner el día de hoy y mi mamá me lo compró Está muy padrísimo este lápiz labial Pero mi mamá iba a descargar Whatsapp Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues no, pues no O sea, pues sí, ahorita hoy lo voy a probar a ver si es verdad Porque si me lo pongo en los labios, pero no es borrador, sino que si me lo pongo en los labios y lo quitamos y todavía no pinta azul O sea, no Y luego que los ponemos, así ya queda muy azul y nos ponemos mucho de esta pintura Y así se va a poner azul Y lo quitamos con una toallita y así ya tiene otro labial que es este como rosita Y lo podemos manchar en todos lados y no pinta Así que lo vamos a probar Así que lo vamos a probar ¡Uy! Ok Lo voy a destrapar A ver Lo voy a subir ya Un poquito lo voy a subir como así Ahora voy a ponerle aquí así Y así es mi casa Está bonito, ¿no? O sea, estoy nerviosa No me queda azul No me queda azul, ¿por qué? Esto es de los brillantinos, o sea, no O sea O sea O sea ¿No pinta? O sea, no pinta Pero yo lo vi en un video A ver si es verdad Mira Tienen flores Sí Flores Florecitas Tira, así O sea Pinta como morado Sí Sí, pinta como Pinta como morado Por aquí Estoy nerviosa Es que me estoy viendo Donde está lo negro Me queda todo morado Pero no me queda azul Me queda azul Me queda como moradito Todo moradito me queda No me queda como tipo azul Pero dice el video Que me tengo que poner mucho Y así se pone como Tipo Azulito Hay tipos que Que son como este labial Miren Que son como Un tipo labial Del lado que tengo por ahí Miren mi peinete Este O sea Mi mamá me acaba de peinar Bueno O sea No me queda azul Ok Es verdad No me queda azul Que me tengo que poner Más Mucho O sea No me queda azul Me queda como moradito Así todo Ok Ahora ya que me acabo De pintarme aquí Primero me lo hubiera Hido arriba Porque abajo No me canto Pero arriba Sí Otro día le hice Una computadora A mi mami Le gustó Y grabé el video Para que ustedes Lo vayan a ver Ok Ya acabé De pintármelo Un poquito más Porque el otro Me tardé Ok Ya está Ahora es el Con toallita No Porque a lo mejor Si se me va a quitar Pues sí Mejor con Papelito Con papel blanco Porque si lo hacemos Con papel Café Ya no se va a ver Y luego va a decir Mi mamá Que esto es mentira A ver Voy a agarrar un poquito De papel No mucho Porque lo puedo gastar Así A ver Si es verdad Uy Estoy nerviosa Estoy nerviosa Muy nerviosa O sea No se va a quitar No se va a quitar No pinta No pinta No pinta No pinta Adiós, chiquitos.